Vamos Colombia Se perdió en la nube el avión sobre el cielo de Valle de Upar Me quedé llorando su amor, por eso la vine a buscar Pero si no me quiere besar, cojo mi camino y me voy Pero si no me quiere besar, cojo mi camino y me voy A mi me dolió que se fuera, pero ella me dio a comprender Que los ojos de una mujer, dicen cuando quiere de vera Y como el que se queda, se queda, triste se quedó Rafael Y como el que se queda, se queda, triste se quedó Rafael Mañana la voy a buscar, pero si no me encuentro con ella Cojo avión para la frontera y me voy pa' Belén de Pará Ay, porque como ella es brasilera, pudo haberse ido pa' allá Ay, porque como ella es brasilera, pudo haberse ido pa' allá En la orilla del Orinoco, muy cerquita de la Amazona Se dirá que andaba escalona, más desesperado que un loco Porque mi amor es más tormentoso que las aguas del Amazonas Porque mi amor es más tormentoso que las aguas del Amazonas Que no te extrañe brasilera si algún día me voy por allá Y nos vemos en la frontera cerca de Belén de Pará Ay, quien sabe y me quede con ella Guastame la traiga pa' acá Ay, quien sabe y me quede con ella Guastame la traiga pa' acá Ay, yo siento una pena en el alma, yo siento profundo dolor Como en la novela Canaima, era una aventura de amor Ay, que ya no le ha costado nada Y a mí me costó el corazón Ay, que ya no le ha costado nada Y a mí me costó el corazón